El procesamiento de datos en cualquier organización crecerá a la par de la misma. Una pequeña empresa empezará con unas pocas computadoras y periféricos e irá incrementando esa cantidad acorde a la necesidad de gestionar mayores volúmenes de datos. Muchas veces, esta situación origina redundancias. Cada nuevo equipo necesitará de su propia impresora y su propia unidad de disco, por ejemplo. A este tipo de redundancia se la denomina redundancia de hardware. Los datos almacenados en un equipo podrán requerirse en otros, por lo que deberán ser replicados, causando así redundancias de datos. A su vez, las computadoras necesitarán tener los mismos programas para manejar dichos datos, y esto causará otra redundancia denominada redundancia de software. Las redundancias de los recursos de hardware y software ocasionarán costos de obtención, mantenimiento y recuperación de consumibles. Pero la falta de control sobre las redundancias de datos ocasionará que los datos de una computadora no se actualicen de manera controlada en las otras, resultando esto en un evento denominado inconsistencia de datos. La inconsistencia de datos es un obstáculo insalvable a la hora de la toma de decisiones. Todos estos inconvenientes se resuelven implementando una red de tipo LAN. Así, al centralizar la gestión, pueden compartirse bases de datos, programas y periféricos, eliminando la mayoría de las redundancias de recursos, evitando de manera eficiente la redundancia de datos y poniendo a nuestra disposición otras ventajas como el correo interno y el chat. Todo esto conlleva una inversión inicial que luego se traducirá en un importante ahorro de tiempo y dinero. Los sistemas operativos de red dan la sensación al usuario de estar operando recursos locales o cercanos a la estación de trabajo. Las redes LAN permiten interconectar dispositivos que estén dentro de un mismo edificio o en edificios colindantes. La extensión lineal del cableado permite una cobertura de 200 metros de diámetro, aunque esto depende de la tecnología que se emplee. Las redes LAN usan un canal que admite velocidades de transmisión entre 10 Mbps y 100 Mbps, pero con un ancho de banda muy acotado que solo admite una señal a la vez, por lo que a este tipo de redes se las denomina redes en banda base. Para que una red en banda base sea eficaz para varios equipos, los datos transmitidos se subdividen en unidades llamadas paquetes. Si se pudiera observar cómo viajan las señales en un cable en banda base, se vería fluir una sucesión de paquetes generados por las distintas estaciones de la red. La comunicación se realiza mediante un protocolo. En la actualidad, el más difundido es el TCP-IP.